Este es el único Latin Grammy que solo puedes ganar una vez y al que no, y al que solo puedes aspirar una vez. Los nominados son Ana del Castillo. La cantante Ana del Castillo nominada a los premios Latin Grammy en la categoría Cumbia Vallenato y Mejor Artista Revelación. Igualmente, el artista Silvestre Dangón está nominado en la categoría Cumbia Vallenato con el álbum Leandro Díaz Especial. Ana del Castillo no se cambia por nadie y no es para menos. La artista de 24 años de edad, nacida en San Juan del Cesar, La Guajira, fue nominada este martes 19 de septiembre en los premios Grammy Latino. Gala que se llevará a cabo en Sevilla, España, el próximo 16 de noviembre. Muy buenos días a todos. Ha llegado el momento de revelar el nombre de los nominados a una de las categorías más entrañables, Mejor Nuevo Artista. Este es el único Latin Grammy que solo puedes ganar una vez y al que solo puedes aspirar una vez. Un nuevo artista debe tener al menos un álbum o cinco sencillos lanzados y no más de tres álbumes o quince sencillos. Además, no puede haber sido nominado antes a un Latin Grammy. Como pudimos constatar, en 2022, un nuevo artista puede ser alguien de veintitantos años o alguien de noventa y cinco. El año pasado, la membresía votante decidió un empate y las ganadoras fuimos Silvara Estrada y yo. Hoy me hace muy feliz presentar a los aspirantes para este año. Los nominados son... La artista que recientemente robó algunos suspiros en redes sociales competirá para llevársela estatuilla en la categoría Mejor Nueva Artistas con otros cantantes, como Conexión Diva, Natacha Falcao, Paula Gauche y otros. También lo hará con su álbum El Favor de Dios en la categoría Mejor Álbum Vallenato, donde batallará codo a codo en el evento con grandes artistas como Silvestre Dangón y Carlos Vives. Luego de conocer esa importante noticia para su carrera musical que va en ascenso, Ana del Castillo replicó el video de su logro en sus historias de Instagram, publicación que ha sido comentada y compartida por los amantes de su música. ¿Qué tal amigos? Invitamos a toda la comunidad de Valladupar a utilizar el nuevo servicio de poda y jardinería de Franja Fusia. No contaminamos, no transportamos en vehículos de tracción animal y todo este residuo es trasladado a nuestro centro de acopio privado. Lo podemos hacer marcando al 584-8484 o a nuestro WhatsApp 380-90010 porque Franja Fusia es más que taxi.